Se nos pide que escribamos una ecuación y que X sea el número desconocido. Se nos da 9 más de 4 veces que un número es 19. Entonces, de nuevo, el número desconocido aquí es X. Así que también podemos leer esto ya que 9 más de 4 veces X es 19. Entonces, porque queremos 9 más de 4 veces un número, comenzamos con 4 veces un número, 4 veces X, que sería 4X, pero queremos 9 más de 4 veces un número. O 9 más de 4 veces X, y por lo tanto necesitamos sumar 9 a 4X. Esta es la expresión para 9 más de 4 veces un número. Se nos dice que esto es 19 y, por lo tanto, tenemos igual a 19. Entonces, esta es la ecuación para 9 más de 4 veces un número es 19. Sin embargo, antes de pasar al siguiente ejemplo, quiero hablar sobre la expresión de 9 más de 4 veces X. O 9 más de 4 veces un número un poco más. Puede ser tentador escribir la expresión para 9 más de 4 veces X como 9 más 4X, pero esto no significa exactamente lo mismo que 4X más 9. Estas dos expresiones son equivalentes porque la suma es conmutativa, lo que significa que si cambiamos el orden de la suma, la suma sigue siendo la misma, que 9 más 4X significa 4 veces un número. Más de 9, no 9 más de 4 veces un número. Entonces deberíamos usar la expresión 4X más 9 aquí, no la expresión 9 más 4X, aunque si usáramos 9 más 4X, obtendríamos la misma solución para la ecuación, nuevamente porque la suma es conmutativa. Si tuviéramos resta o diferencia aquí, el orden marcaría la diferencia. Veamos nuestro segundo ejemplo. De nuevo, X es el número desconocido. Se nos pregunta acerca de una ecuación para la diferencia entre 11 y 3 veces un número es 17, y el número desconocido, nuevamente, es X. 17. Entonces, también podemos leer esto ya que la diferencia entre 11 y 3 veces X es 17. Y la diferencia significa resta, por lo que la diferencia entre 11, y 3 veces X puede escribirse como 11 menos 3X. De nuevo, tenemos la diferencia entre 11 y 3X es 17, entonces esto es igual a 17. 17. Espero que hayas encontrado esto útil.